Y estamos de vuelta con Verdades y Mentiras por EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo. Mi gente, no empiecen a decir que estoy vestido de rojo que el Xavi, no mi gente. Hasta donde yo sé, la bandera de Venezuela es amarillo, azul y rojo. Y tenemos la libertad de utilizar todos estos colores y no permitan que el régimen les quite a ustedes el derecho de amar los colores de la bandera de Venezuela. Pero hablando obviamente de querer y amar los colores de la bandera de Venezuela y amar nuestro país, nosotros los docentes, los educadores, trabajamos para formar, trabajamos para educar y me siento sumamente representado en este momento por Elsa Castillo, una docente que le dice todo clarito y raspado a Nicolás Maduro. Señor Nicolás Maduro, yo le pido perdón si alguna vez algún maestro le pegó, porque creo que por la edad que usted tiene eran los tiempos en que los maestros le daban con la regla a los estudiantes. Pero yo creo en realidad que debieron darle más duro, porque usted como que no aprendió. Usted no aprendió. Le hubieran sacado ese resentimiento que tiene contra los profesionales del país. Maduro, nosotros no tenemos la culpa si a ti no te dio la gana de estudiar. Mi querida colega Elsa, la verdad no tiene por qué pedirle disculpas a Nicolás Maduro si no le dieron más duro. La verdad creo que hizo falta disciplina, hizo falta educación, formación y valores para que este hombre no esté haciendo lo que ha hecho con nuestro país y con la belleza que tiene definitivamente la calidad humana del docente venezolano. En este momento te quiero aplaudir de pie y te quiero agradecer por ser la voz de muchísimos que definitivamente estamos comprometidos con la educación de Venezuela. Pero un momento también súper claro y súper conciso de esta locución de Elsa es cuando le dice Nicolás Maduro que no estudiaste porque no te dio la gana. Maduro, nosotros no tenemos la culpa si a ti no te dio la gana de estudiar porque aquí en Venezuela todo el que le daba la gana estudiaba hasta en las escuelas nocturnas, en los parasistemas y sacaba su título y las universidades siempre tuvieron horario nocturno también para el que quería estudiar y trabajar. Y es así Nicolás Maduro, no estudiaste porque no te dio la gana porque ciertamente en Venezuela hay instituciones públicas, privadas, tecnológicos, parasistema, escuelas universitarias privadas, públicas, había las miles de opciones para tú formarte y educarte y ser realmente lo que tenías que ser por el país. Ojalá definitivamente la voz de los docentes sea respetada y sea valorada. Pero vamos a hacer una cosa, yo les voy a poner a todos ustedes a aprender esta canción para que la repitan y para que sus hijos estudien. Escúchenme, hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudia se parece a Nicolás, hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudia se parece a Nicolás. Es más Nicolás Maduro, yo creo que aquello que había dicho Chávez era para ti, mira. Eres un burro, hola Maduro. Así es mi gente, por favor, a fomentar la formación y la educación en los más pequeños. Pero el caratura de Mario Silva tuvo el tupé de amenazar a los docentes. Miren este video. Láncense el paro, láncenselo, para que ustedes vean la marea rojita como se les va a ir para encima. Mario Silva, tú sabes cuántos, cuántos docentes que son seres de bien, que quieren la formación de sus hijos, de los niños de otros, se van caminando, no tienen que comer, hacen su trabajo con las uñas para que tú vengas a amenazarlos. Tú crees de verdad que los docentes, que nosotros los docentes venezolanos somos los enemigos, nosotros somos los responsables de la educación, de la formación. Tú te imaginas un país como nosotros, como el país de Venezuela, sin el profesor, sin el docente, sin el que enseña los valores y los principios desde la escuela. Tú te imaginas esos carrecitos, esos muchachitos, a esa gente en la calle, realengo, sin hacer nada. Por Dios, Mario Silva. Pero lo que más me preocupa a mí, como analista en oratoria, Mario Silva, es que tus señales neurolingüísticas nos habla de que definitivamente tú quieres amenazar. Y además, que serías capaz de movilizar tu marea roja en contra del docente. ¿Cómo lo puedo ver? Mira tu color de orejas, mira el cambio de color, mira el color blanco que tienes en los pómulos. Tú de verdad te atreves, tú dímelo, dímelo de verdad, tú te atreves a hacerle daño a un docente. Tú te atreves a utilizar las armas de esta gente irregular para lastimar a los que han estudiado y trabajado con esos muchachitos. Dímelo a mi cara, a ver si eres capaz de verdad de quitarle a ellos la oportunidad de crecer y de tener una vida digna con todo el trabajo que hacen. Pero lo que más me preocupa también, adicional a todo lo que acabas de decir, es que tu lenguaje corporal es amenazante, te abre, cual malandro, cual irregular, ¿verdad? La deficiencia definitivamente, como decimos los docentes, deficiente. Mario Silva, raspado, sale para reparación. No se aparten que ya volvemos con verdades y mentiras por EBTV. No se aparten que ya volvemos con verdades y mentiras por EBTV.